Silencio Silencio Deixe o que quiser te provocar Silencio 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 Terespero Silencio 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 Es collector ¿Qué es lo que se está haciendo? Silencio, silencio ¿Qué es lo que se está haciendo? Silencio, silencio ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? Silencio, silencio ¿Qué es lo que se está haciendo? ¡Gracias! 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 Yo sé, que toda Dios dará a mí, yo sé. Yo sé, que toda Dios dará a mí, yo sé. Yo sé, que toda Dios dará a mí, yo sé.